...ha reaccionado después de recoger toda la evidencia y le dice, Presidente, conforme a la Constitución estás obligado a destituirla. El Presidente no puede pretender ponerse por encima de la Constitución. ¿Qué pasa si desobedece? Te repito, el Presidente no puede pretender ponerse por encima de la Constitución. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo ha venido haciendo una y otra vez. Y hemos venido dando una batalla cada día en defensa de nuestra institucionalidad, en defensa de la democracia, en defensa de las libertades. Buscando detener el camino a la tiranía. Y lo hemos venido haciendo con dignidad, con orgullo, y lo vamos a continuar haciendo. Cada día, como digo, ha sido un capítulo nuevo de corrupción. Cada día es un nuevo capítulo de ataque por parte de Bukele y su gente a la democracia, que tanta sangre, sudor, sacrificio y privaciones le costó a tantos salvadoreños. Desde la democracia, los funcionarios en el informe, violentaron el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y incumplieron órdenes ilegales del servicio a las cuales no debían de haberlo obedecido porque se sometían a las responsabilidades individuales en las que están actualmente. ¿Usted estaría de acuerdo y apoyaría, en este caso, el informe de sustituir a estos funcionarios? Yo sí. Pero quiero aclarar, el informe se ha ido a las fracciones legislativas. Las fracciones legislativas van a emitir su opinión y esta opinión va a llegar a la Comisión Política. La Comisión Política determinará si hay el sustento adecuado y los votos necesarios para someter el informe a consideración.